Un poderoso estallido presuntamente provocado por la acumulación de gas en un famoso e histórico hotel en Texas dejó al menos 21 heridos, uno de los cuales es reportado en estado crítico. El incidente tuvo lugar en el famoso Hotel Sandman Signature, en la ciudad de Fort Worth, una zona concurrida en la que se encuentra el centro de convenciones. Tras el estallido, el inmueble resultó fuertemente dañado, al grado de que se evalúa, por el riesgo que implica, su posible demolición. Imágenes aéreas de Fort Worth mostraron escombros del hotel esparcidos por las calles del centro, mientras las autoridades pidieron a la gente que evitara el área. Las primeras indagatorias señalan que la explosión fue causada por la acumulación de gas natural, al menos así lo dijo la portavoz de la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, Sarah Abel. Asimismo, se cree que la explosión habría sido a causa de una fuga de gas, lo que provocó un potente estruendo y que se registraran los daños a la estructura del hotel de 20 pisos de altura y que se ubica en el número 800 de Houston Street, en la zona metropolitana de Dallas. También se cuenta con el reporte de que una de las personas afectadas se encuentra en estado crítico tras la explosión. Hasta la edición de este video no se han reportado víctimas mortales. Sobre el edificio se sabe, según la página web del hotel, que el Hotel Sandman Signature Fort Worth Downtown contaba con 245 habitaciones y fue construido en 1920 como el edificio Wagner, que lleva el nombre del ganadero y petrolero William Thomas Wagner. Dicho edificio se encuentra en el centro de la ciudad, cerca al ayuntamiento y el centro de convenciones. El edificio W.T. Wagner es una torre de 20 pisos que fue construida hace más de 100 años. Asimismo, en 1979 la construcción fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos y en 1985 fue objeto de una restauración. ¿Qué opinas de esta fuerte explosión en Texas? Te leemos en los comentarios.